Música Y sentí amor, y sentí cosas, y sentí lo que yo creía que tenía que sentir y lo que me estaban diciendo Y yo estaba ahí sintiendo eso como un imbécil, y acompañando, y siendo quien tenía que ser Y ahora, despídose, y se lo quitamos, se lo arrancamos, pero le dejamos eso, pura mierda Soy normal, soy normal, soy normal, soy normal Normal, 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 normal